¿Qué dijo? Básicamente, y lo dijo también DC, Daniel Cormier, dijo, Pereira, tú no te puedes ir sin buscar otra revancha. Fíjate, peleadores premium, peleadores de verdad, Ebro, que dicen que tiene que volverse a dar esa pelea. Cuando yo pensaba, yo personalmente creía que ya esto se había acabado. Mira, yo creo que todo cambió con, entre comillas, la burla de Adesanya al hijo de Pereira. O sea, si ustedes ven lo que pasa en la pelea, lo que pasa después de la pelea, hay un momento en backstage, detrás de Bambalina, donde se encuentran Pereira y Adesanya y se saludan, y oye, yo te respeto, tú eres un guerrero, tú también eres un guerrero, campeón, campeón, tú vas a lo tuyo y vas a lo mío, seguimos caminos diferentes. Pero en ese momento, Pereira no había visto el video de la burla de Adesanya a su hijo. Día después, cuando Pereira ve la burla de Adesanya, yo aquí no voy a indicar Adesanya, en definitiva, en un momento de celebración las cosas pasan. La adrenalina es muy complicada. Es muy complicada. Pero en ese momento, Pereira sí se molesta y Pereira ya cambia el tono. Cambia el tono y la UFC trabaja mucho con historias para vender. Historias para vender. Cuando tú y yo terminamos el show, Eduardo, el primer show, después de la pelea, lo dejamos en claro. Yo no sé, en tu caso, qué fue lo que tú dijiste, pero yo dije que yo quería ver la trilogía. Yo no, yo, que en realidad sería más de trilogía. Yo estoy cansado, de verdad. Yo estoy cansado de revanchas, de revanchas, estoy cansado. Yo no, yo no, yo, en este caso, en este caso, estamos hablando de un, o sea, yo no quiero hablar, llegó la mía de mis ojos. Oh, oh, no seas mentiroso, le acabas de decir, Eiza, ahora es Ebra, quiere que se hable. Esas cosas que te quitan, te quitan, te quitan, te quitan, te sacan la vida. Pero bueno, Ebro, entonces. Bueno, a ver, Eduardo, yo no quiero hablar de kickboxing. El kickboxing ya sabemos lo que pasó. Yo quiero hablar de MMA. Si hubo un knockout para cada lado. Un knockout espectacular, porque Pereira pone a dormir a Ezaña, a Ezaña pone a dormir a Pereira. Fueron knockouts, no eso en flash knockdown, no, no, fueron knockouts en toda la línea, de un lado y del otro. Si yo tuve que empujarme la pelea, la trilogía de DC contra el Kipa Mioshi, que no fue nada en otro mundo. Si tuve que empujarme una tetralogía entre Brandon Moreno y Figueredo. Si he tenido que ver peleas de revancha de un lado y del otro, a veces sin quererla. Ahora viene la pelea de Juliana Peña y Amanda Nunes. ¿Cuál es el mérito? Yo no sé qué van a hacer con esa UFC en Vancouver. Francamente, no sé qué van a hacer con esa UFC en Vancouver, porque yo la veo muy flojita. Muy, pero muy flojita. Entonces, si tú me estás diciendo que esta trilogía es necesaria, que aquella tetralogía es necesaria, que esta rivalidad es necesaria, tú me vas a decir a mí, porque quedó claro que la rivalidad de Ezaña y Pereira es una de las mayores de los últimos tiempos. Sí. Una de las más. ¿Y tú hablando mal de ella? No, ¿cómo que no? ¿Y tú hablando mal de ella? Me mordí la lengua. Saludo aquí en el Real Café. ¿Te mordiste la lengua? Claro, para no decirle dos cositas ahí, cariño. ¿Pero fuiste al dentista o no después que te mordiste la lengua? No, ahora es él, ahora es él. Eduardo, lo que te quiero decir es que si hay una rivalidad que merece la pena en los últimos tiempos, si hay una historia inconclusa, es esta. Esta es la historia inconclusa. Lo dice, como tú decías, Henry Sejudo, lo dice, como tú decías, Daniel Cormier. Daniel Cormier es un tipo muy cercano a la empresa. Muy, muy cercano a la empresa. Si Giri Prochaska, como me están diciendo, está bastante sano. Si Giri Prochaska tiene más chances de enfrentar a Yamahal Gil. Hermano, ¿para qué vas entonces a apurar a Pereira a 2-0-5? ¿Para qué? Si no vas a enfrentar directamente... Ah, espérate. Si Pereira va a enfrentar directamente a Yamahal Gil, te digo, Eduardo, y hay también una historia. La historia de la revancha con el maestro. Voy a vengar a Goberti Sheira. Esa es una historia. Pero si no va a pelear automáticamente, y lo otro es, al perder la faja, al perder la faja, ya tú no puedes justificar así, así como así, poner a un perdedor contra el campeón. Porque si Pereira hubiera ganado a Badesaña, Pereira tiene todo el derecho del mundo a enfrentar a Yamahal Gil. Lo pueden hacer, la UFC puede hacer lo que le venga en gana. Pero la UFC tiene que mantener un mínimo de decencia en los rankings. La UFC tiene que mantener un mínimo de importancia en la meritocracia. Si todo va a ser por victoria, mira, un día el número 2 se va a pelear contra el campeón. Tiene que haber un poco de merecimiento. Es más difícil en el UFC que venga alguien que no está rankeado, alguien que no está en el top 10, alguien que no esté cerca. Ellos pueden apurar. Por ejemplo, si mal no recuerdo, Omari era el número 10 o el número 9 cuando enfrentó el número 1 en el ranking. Si mal no recuerdo, a Pereira lo apuraron. Lo apuraron, lo apuraron, lo apuraron. Pereira no estaba rankeado cuando enfrentó el número 4, que era Sean Strickland. O sea, eso es un salto grande. Yo entiendo esas cosas. Pero si Pereira viene de un nocao, tú lo vas a poner directamente con Yamaha Gil. O sea, yo creo que no es justo con el resto de la división. Yo creo que, hermano, si hay una pelea que yo quiero ver en trilogía es esta. Primero, porque hay una historia real, no es una historia inventada. Segundo, porque hay un nocao para cada lado. No es que... O sea, es diferente la humillación que hace Amanda Nunes. Quedó claro que Amanda Nunes tuvo una mala noche contra Juliana Peña. Que no llegó lo mejor preparada posible. Después salieron los detalles. Tuvo lesiones, etcétera, etcétera. Se había ido a American Top Team. Había abierto un nuevo gimnasio. Muchas cosas. Lo que pasó después fue una humillación, básicamente. Pero este no es el caso. Aquí hubo dos nocaos. De un lado y de otro. Yo creo que sí hay una historia inconclusa. Y lo que había... O sea, porque nosotros no lo fuimos el sábado en la madrugada pensando que esto había terminado. Pero el domingo, cuando Pereira ve la celebración de Adesaña con su hijo, cambia y es diferente la cosa. O sea, probablemente no pase. Sabrá Dios en qué están pensando la gente esta de UPC. Que por cierto, cada vez suena más y más y más el tema de Chimael contra Costa para Abu Dhabi. Más y más y más. Y yo te digo una cosa. Más y más y más y más y más. ¿Y qué va a pasar con Adesaña? Porque Adesaña quiere pelear. Fíjate interesante esto. Adesaña quiere pelear. Pero Adesaña sabe que si UPC espera Chimael Costa en octubre, la pelea de él no sería hasta enero o febrero. ¿Va a estar sin pelear Adesaña hasta enero o febrero? ¿Habiendo peleado a principios de abril? Yo creo que no. Yo no sé si van a poner a Drico Duplecí o qué es lo que van a hacer. Adesaña va a pelear. ¿Contra quién? No sé. Yo creo que lo mejor que había que hacer. Y creo que la gente compraría la pelea. En mi opinión. Ustedes me dirán. Si ustedes creen que no, que no vale la pena. Perfecto. Yo lo respeto a todo el mundo. Pero ahora mismo, en esa división, en esa división, tomando en cuenta que Chimael va con Pablo Costa. Porque es lo que te digo. Ellos no pueden tirar a Chimael. Si ellos pudieran, tiraban a Chimael directo contra Adesaña. Pero saben que es complicado. Que el público sabe que herirían demasiado egos y demasiadas posiciones. Y ponen a un tipo que viene de pelear en un cashway. Y sin hacer el peso, viene de provocar un desastre en una UFC a pelear por el tipo del mundo. No pueden hacerlo. Por eso vienen a pelear con Pablo Costa. Y yo, francamente, pensé que iba a hacer una pelea con alguien más arriba. Pero bueno. Vaya y venga. Adesaña tiene que pelear. ¿Tú quieres ver a Drico Duplecís? No, hombre, no. No, no tienes. Es que Duplecís... Y lo van a poner... Primero hay que ver si van a África. No es tan fácil. No, no, no. A África no van a ir. ¿Me entiendes? No van a África, pero venden la historia africana. Claro. Entonces, recuerda que UFC ya no tiene que... O sea, UFC, y eso es lo bueno también dentro de lo malo, es que es un negocio global. Yo lo decía. Un tipo nigeriano, neozelandés, peleando en Miami. O sea, y hay una audiencia global. En fin. Yo creo que UFC no depende de que vamos a ir a este mercado... Ok. Ellos van, por supuesto, a Udabi y hay musulmanes allí porque está bien. Pero ellos pueden poner la pelea de Chihuahua en cualquier parte del mundo. Y todo el mundo va a verla. Y pueden poner a Islam a pelear en Australia y todo el mundo va a verla. O sea, yo creo que eso es lo bueno. Pero yo siento, Eduardo, que lo que dice Sergio es cierto. Y siento que lo que dice DC, que DC está muy cercano a Denaguay, también es cierto. Yo ahora mismo no tengo ninguna confirmación de que UFC va a dar un cambio de timón y va a mirar con otra visión una tercera pelea. Voy a repetir, no quiero hablar de kickboxing. Tercera pelea en MMA. En MMA, claro. Pero para mí, mucho más que Amanda y la Peña, mucho más que Figueiredo y Moreno cuatro veces esta pelea. Esa trilogía debe ir a verla. ¿Qué creen ustedes, señoras y señores? Déjenos sus mensajes. Les parece que se debe hacer una tercera pelea, sí o no. E inmediata, incluso. Venimos de revancias inmediatas. Usman contra Leon Edwards, Amanda Nunes contra Juliana Peña. Y Juliana incluso dijo, Ebro, yo pensé que iba con Aldama, con las mexicanas, me prometo. Pero bueno, yo lo que quiero es defender mi título y estoy contenta por eso. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos en el Real Café en un ratito, señoras y señores. A las tres de la tarde. Vengan para acá. Vengan antes. Esto se llena, que se juega la Champions aquí en la calle 8 y la 96 avenida en el Real Café. A ver, yo lo que tengo entendido es que Amanda quería a Irene y le dijeron, no, es Juliana. Es que UFC, es el UFC, o sea, Leon Edwards no quiere a Colby. No lo quiere. Pero lo que está diciendo Colby, que le dijeron a él, es que ya amenazaron a Leon con que si tú no peleas contra Colby te íbamos a ir a la faja. Son así. Tú sabes lo que empezó a decir Colby. Que va a ser la lucha por la independencia. Que de la misma, fíjate, porque como eres británico, pero en realidad jamaicano, nacido en Jamaica, la lucha por la independencia y el té, y vamos, si tú no quieres irte, te vamos a sacar de mí. El voto en mi party. Exactamente, ahí está, en eso anda nuestro amigo Colby.